Bienvenidos, muy buenos días, tengan todas y todos, esto es en Noticias Barquisimeto, a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM, nuestro programa se emite de manera simultánea, tanto en radio como en televisión y estaremos aquí con ustedes y ustedes junto a nosotros para llevar lo que es noticia a nivel nacional, regional e internacional. Keiber, Nicolás Montero, el amo, dueño y señor de todo lo que sale en la televisión, Pedro Montilla acá con nosotros en los controles, Carlos Jiménez en la cámara, y frente al micrófono Eli Saúl Sequere, quien tiene el inmenso placer de saludarles, desearles un gran fin de semana, de inicio de semana, fin de semana no, inicio de semana Daniel Alejandro Rodríguez. Listos para empezar a recibir sus mensajes al 0424-529-2888, 0424-529-2888. Para iniciar desde ya con lo que es noticia, con los titulares en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com. Nuestro principal titular, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, acuden al CNE para validar actas electorales. Está allí en nuestro periódico digital, www.noticiasbarquisimeto.com. Fue en la tarde de ayer que magistrados del Tribunal Supremo de Justicia estudiaron al CNE para validar las actas electorales. Esto para finalizar o para darle fin al llamado peritaje del material electoral. Desde el día viernes, ellos empezaron a mostrar parte de lo que realizaron. Ahí hay algunos videos donde se ve el trabajo que realizaron los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Desde el día viernes, han estado mostrando a través de las redes sociales parte de lo que han realizado a través de un video difundido en redes sociales. Se puede observar al grupo de magistrados de la sala electoral, encabezados por la doctora Beatriz Rodríguez, Fanny Márquez, Inocencio Figueroa, acompañados por los peritos y veedores internacionales que presencian este proceso de investigación del recurso contencioso interpuesto por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ingresando a la sala o a la sede del Poder Electoral en Plaza Caracas. En las imágenes se observa a los magistrados de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia ingresar al centro donde se encuentra toda la infraestructura tecnológica del Centro Nacional de Totalización Número 1 del CNE. Asimismo, ingresaron al área de gestión del Centro de Totalización del CNE, donde los peritos, magistrados y veedores internacionales validarán las actas físicas que éstas coincidan con las digitales y verificarán que los resultados sean correctos. Técnicos especialistas del Consejo Nacional Electoral gestionan la plataforma para apoyar el procedimiento de verificación de los peritos del Tribunal Supremo de Justicia. En esta área es donde se reciben todas las actas que transmiten las máquinas de votación y donde se hace el proceso de resección de las mismas una vez que pasan por todos los protocolos de seguridad y son procesadas y totalizadas. El procedimiento que se realiza en esta área de gestión del Centro de Totalización Número 1 del CNE fue observado en tiempo real por los testigos de las distintas organizaciones con fines políticos que participaron en el evento electoral del pasado 28 de julio. Esta es la información de último momento del Tribunal Supremo de Justicia, de ese Tribunal Supremo de Justicia venezolano que está realizando el peritaje a todo lo que es las actas electorales del Consejo Nacional y también de parte de los participantes en esa jornada electoral que se realizó el pasado 28 de julio. En el video se observan cómo estas personas están allí revisando parte de todo el sistema del Consejo Nacional Electoral, revisando, analizando todo lo que ya han visto también todos los personajes de cada uno de los partidos políticos de nuestro país que participaron en esa contienda electoral. Así que ya casi listo para entonces realizar o tener en definitiva lo que será la decisión o lo que va a emitir el Tribunal Supremo de Justicia en esta ocasión con parte de la validación de las actas electorales. Aquí le vamos a estar pasando a Keiver parte de ese video que ayer se veía en las redes sociales del Tribunal Supremo de Justicia con lo que se refiere a el peritaje que estaban realizando en un video de Venezolana de Televisión. Un video que bueno empezó a hacerse tendencia, la gente empezaba a hablar al respecto y empezaban ya desde el lado de la oposición a decir que ya tenían el fraude listo, que ya van a decir lo que no tienen que decir, que cómo es posible. Bueno, señores, hay ahí mucho personal calificado para poder determinar en realidad lo que sucedió con estas actas electorales, lo que sucedió con parte del hackeo que denunciaron desde el Consejo Nacional Electoral. Todos ellos serán los determinados para poder de alguna u otra manera tener esa información de manera veraz. Vamos, vamos con el video. Sí, vamos a ver parte de este video que se presentó en Venezolana de Televisión, pero que después fue tendencia en las redes sociales. Bienvenidos al presidente de contacto en el último minuto. En estos momentos nos trasladamos a la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas. Allí se genera información de interés. Nuestra compañera Javier Nichirino nos tiene los detalles. Adelante. Nos encontramos desde la sede principal del Poder Electoral donde a esta hora llegan los magistrados de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, doctora Beatriz Rodríguez, Fanny Márquez y el magistrado Inocencio Figueroa acompañados de los peritos y veedores internacionales que presencian este proceso de investigación del recurso contencioso interpuesto por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros. Finalizado el proceso de transcripción de la muestra representativa de las actas de escrutinios consignadas por el Consejo Nacional Electoral procederán a la validación de las actas físicas contra las actas recibidas en la base de datos de los centros nacionales de totalización del Consejo Nacional Electoral. Una vez recibidas las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia como lo podíamos apreciar a través de las imágenes son guiadas al centro de datos donde se encuentra toda la infraestructura tecnológica del Centro Nacional de Totalización número uno del Consejo Nacional Electoral. En este espacio operan los servidores del Consejo Nacional Electoral lo que observamos en las imágenes que compartimos con ustedes a esta hora por Venezolana de Televisión es lo que ellos denominan la burbuja electoral área de seguridad restringida que resguarda toda la infraestructura tecnológica del Centro Nacional de Totalización número uno del Consejo Nacional Electoral. Ahora nos encontramos en el área de gestión del Centro de Totalización donde los peritos magistrados y veedores internacionales validarán que las actas físicas coincidan con las digitales y verificar que los resultados sean correctos. Los técnicos especialistas del Consejo Nacional Electoral gestionan la plataforma para apoyar el procedimiento de verificación de los peritos del Tribunal Supremo de Justicia. Acá es donde se reciben todas las actas que transmiten las máquinas de votación y donde se hace el proceso de resección de las mismas una vez que pasan por todos los protocolos de seguridad y son procesadas y totalizadas. Este procedimiento que se realiza en esta sala del área de gestión del centro de totalización número uno del Consejo Nacional Electoral fue observado en tiempo real por los testigos de las distintas organizaciones con fines políticos que participaron en el evento electoral del pasado 28 de julio. Con esta verificación que hace el día de hoy la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia cierra el ciclo para constatar que las actas que fueron transcritas en la fase número uno del peritaje técnico coinciden con las actas recibidas en la base de datos de los centros nacionales de totalización del Consejo Nacional Electoral. Esto garantizará que se ha mantenido en todo momento la integridad de los datos al demostrarse el 100% de consistencias de los mismos. Parte de la información que podemos compartir con ustedes a esta hora y con ella vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios adelante. Bien, agradecemos a Javier y Chirinos por la información el trabajo que mostraba ayer el Tribunal Supremo de Justicia en el Consejo Nacional Electoral para validar cada una de las actas decían allí el 100% de las actas serán validadas en cuanto a el sistema físico y el sistema digital. Muy buenos días, bienvenido, feliz inicio de semana, él y Saúl Saludos a toda nuestra querida audiencia, por supuesto importante comenzar la semana. Ahí tú bien lo comentabas y también la chica del video el CNE o mejor dicho la sala electoral conjuntamente con una serie de peritos se trasladaron hasta el CNE y lo decía la periodista para verificar que las actas digitales coincidan con las actas en físico. Es decir que en cierta manera sí reconocen la existencia de actas digitales. No es un crimen tener actas en digitales porque eso fue lo que dijo la periodista de venezolana de televisión. Entonces, bueno, yo le preguntaba a usted fuera del aire si las actas de escrutinio o de totalización físicas como lo dijo la periodista están en el Consejo Nacional Electoral que fue lo que entregó el Consejo Nacional Electoral al Tribunal Supremo de Justicia porque recordemos que fueron llevadas también unas cajas hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Yo le respondí lo mismo. Pero esas cajas van del timbo al tambo yo creo que estos son otras. Si usted cree eso entonces no pregunto. No, no, estoy preguntando. Bueno, yo le estoy diciendo y le respondí. O sea, las cajas fueron y vinieron. Yo se lo respondí. Yo en realidad no lo sé. Y como yo no lo sé no lo cubro aquí. No, no, no. Hay un hecho fáctico. Llevaron las cajas al TSJ y se vieron y las publicaron. Ajá, y entonces. Y ahora la están revisando según entienden el CNE. Bueno, ¿y entonces? ¿Para qué las llevaron para el TSJ? Ya, escríbales al Instagram. Son preguntas que yo simplemente me hago. O sea, no entiendo o que alguien me explique mejor porque es posible que yo no le esté llevando el hilo a la situación pero si usted escucha a través del video se mete en Twitter o en X y consulta el video va a poder ver que dijo que están chequeando que las actas digitales coincidan con las actas en físico. ¿Cuáles actas digitales? Las que emiten las máquinas del Consejo Nacional Electoral. Así de sencillo. Es que yo no entiendo qué vino usted aquí a enredar, a empastelar la cosa. No, no, es que yo no estoy. Si quiere ponemos otra vez el video ahí se habla de actas digitales, se habla que la chequearon en el CNE, yo nada más estoy preguntando cuáles fueron las cajas que se llevaron al TSJ. ¿Son estas mismas cajas? O sea, me refiero, yo no entiendo. No sé cuál es el... No, yo no entiendo por qué no se cuenta las actas físicas en el TSJ, que es la que está haciendo el peritaje. De verdad que no entiendo el por qué usted venir aquí a empastelar algo que está tan claro. ¿Qué está claro? Si me lo puede aclarar. Lo que están haciendo. Buenos días. Ya hicieron el fraude cambiando las cajas y los del peritaje sin presencia especializada. Vendedores internacionales. Claro, pero ¿cuáles vendedores internacionales? Ajá, ¿por qué? Tienen que ser un nombre específico. No, yo digo es que debería también haber participantes de los partidos políticos que estuvieron allí. También como vendedores nacionales. Vamos a ponerle que yo no sé si eso existe, pero vamos a ponerle un nombre. O sea, los partidos políticos o los representantes de los candidatos que estuvieron participando hoy en día, ex candidatos que estuvieron participando también deberían ser parte del proceso. A mí el tema de los vendedores internacionales me parece muy bien. El tema es que cuando algún vendedor internacional emite un comentario que no gusta, entonces es por ejemplo el Centro Cárter, la ONU, etc. Entonces, ¿qué pasa si algunos vendedores internacionales que están aquí dicen algo contrario? No, no pasa nada, lo dijeron y ya. Bueno, pero son... no van a volver a entrar, aquí no vienen más, no sé qué. Es que eso no tiene nada que ver. Si tú haces una cosa en mi casa que no me gusta, no te invito más. Sí, pero es que esto no es la casa de ellos, esta es la casa de todos. La casa suya está a su nombre, está bien, pero es que el territorio venezolano está a nombre de los 30 millones inclusive los que están fuera del país también son dueños. Y quien lo rige decide. Sí, no, pero no, 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 usted está diciendo que esta casa es mía y aquí yo ordeno, claro que no, esta casa es de todos. Ok, entonces vaya y dígale Isaúl un nombre que usted quiere que esté ahí y entonces va a estar. No, no, yo estoy diciendo representantes de partidos políticos que participaron de las elecciones. Imagínese, no lo piden ni los partidos políticos. No, no sé, usted no puede asegurar eso. Ah, bueno, pero ¿dónde lo han pedido? ¿Dónde salieron ellos a decir? Escribí a Daniel Rodríguez. No, ¿dónde salieron ellos a decir? Yo soy el partido. No, no, todos esos señores de los partidos políticos que han ido a Globovisión, que han ido con Eduardo Rodríguez Yoliti, que han estado con Shirley, que han estado en todos esos programas, han dicho alguna vez yo quiero estar ahí, yo tengo que estar ahí. Ni ellos, Elisaúl. Por eso le digo, usted llegó hoy aquí a empastelar las cosas como no tiene que ser. Claro que sí, si ellos no lo piden, ¿qué le va a estar pidiendo usted? Es que yo no estoy pidiendo, yo estoy preguntando que dónde están, que si le están dando acceso a los partidos políticos. si ellos no están exigiendo eso. Porque usted me dice que hay veedores internacionales. No, yo no, lo dijeron ellos. Bueno, y me parece muy bien el tema que estoy planteando es que aquí hubo veedores internacionales, tales como el Centro Cárter o la ONU, que más bien yo les diría, vengan para acá para que vean que todo esto no es como ustedes están diciendo, para demostrarle más bien a esas personas lo equivocada que están y ustedes comenzaron el proceso, vengan para acá, vengan a mí que tengo flor y pónganse aquí para que el Centro Cárter y el panel de expertos de la ONU sea testigo presencial del conteo o reconteo de las actas de escrutinio. Pero, si a los dos que han emitido algunas observaciones al proceso electoral los no vuelven más para acá, para que no entran más, no sé qué, pone, o sea, en manifiesto muchas cosas. Las actas en físico son las que se imprimen y le dan a cada uno de los testigos y las digitales las mismas actas pero las que quedan en el sistema. Esas son las que no se publican. Lo que se publica es el resultado. Toda la vida ha sido así. Escriben acá el 0424 529 2888. Es decir, que si están las actas digitales completas, según lo que entiendo, el 100% de las actas digitales tranquilamente pudieron publicarse los resultados mesa por mesa. No estoy diciendo publicar las actas. No. Estoy diciendo que si ya se tienen las actas en digital, tranquilamente eso tú lo conviertes en una torta y publicarías eso mesa por mesa, parroquia por parroquia, municipio por municipio. Eso está fácil. Y ya hay que... Y mientras vaya simultáneo el peritaje de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia hasta el peritaje popular, por así decirlo, de que cada quien se chequee si el acta de la mesa donde ellos votaron y que fueron testigos coincide con el resultado publicado mesa por mesa, parroquia por parroquia. Y estoy seguro que más de uno diría no, si es verdad, esto fue lo que pasó en mi mesa, no, listo. Nos vemos en el dos mil treinta y uno. Por Dios, Elisaú, qué ingenuo es usted. No se la quiere tirar de ingenuo. ¿Cómo usted va a creer que la gente va a decir eso? Pero hay que ayudar a generar... ¿Cómo usted va a creer que la gente va a decir eso? Si está en mis manos. ¿Sabes qué? A los amigos no necesitan explicación. O sea, usted tiene un amigo y si usted tiene que dar mil vueltas para explicarle a un amigo una situación, ese no es amigo suyo. Porque el que es amigo suyo le va a creer, mira, Daniel, me pasó esto, tal, listo. Ese amigo suyo confía en que usted lo que usted le está diciendo eso es así. Si usted necesita darle explicaciones y explicaciones y explicaciones a una persona, ese no es amigo suyo. Pero en este caso, Daniel, precisamente como existe una oposición y existe una buena cantidad de personas que en el fondo de su corazón quizás no comprenden muy bien todo lo que pasó, Daniel, no cuesta nada con empatía, con cariño explicarle a la gente y explicarle a la gente qué necesita la gente. Muchos, no todos, hay unos que son muy radicales y no comparten nada ese tipo de acciones, pero deben explicar la gente mesa por mesa, parroquia por parroquia y tienen, ya tienen la información. Buen día. Lo que necesita ahora es compartirla, eso es todo. Buen día. Uno, ¿será verdad que son las cajas verdaderas? Usted ve si se quiere quedar en ese punto o no. Dos, ¿por qué llevan tapabocas? porque van a utilizar muchísimo material que tienen que protegerse lo mismo con los guantes. Tres, ¿será verdad que son peritos expertos? No, no, es que la misma palabra lo dice, ¿no? O sea, no existe un perito y un experto. Que no sea experto. O sea, porque por algo es perito. Cuatro, a que tú pongas en duda el currículum es otra cosa, pero no existe un perito experto y un perito inexperto. Cuatro, ¿dónde están los observadores? Allí mismo. Ahí lo dijeron, observadores internacionales. Ahí está. Elisa Ulni, que venga el Papa a certificar esas actas en la oposición va a reconocer. Listo, es que eso es así, por eso le digo a usted, es ingenuo, creyendo que... Pero es que no todo el mundo que está esperando las actas es de la oposición, Daniel. Hay gente que ha engañado inclusive a engañado o no, no le ha dicho, le ha omitido la verdad a sus propios seguidores. Porque, por ejemplo, la parroquia catedral de Iribar, la parroquia guerrera Anasoto, ¿cómo evalúan unos resultados? Si nadie lo sabe. Ojo, y no estoy hablando nada más del PSUV, estoy hablando de cualquier organización política que aspire continuar en la ruta democrática electoral para el año 2025 elecciones de gobernadores y alcaldes. Tienes que brindarle. Es más, quizás hubo gente que ni hasta participó, pero dice, pero es que yo me quiero lanzar alcalde, yo me quiero lanzar a concejal, yo tengo aspiraciones a ser gobernador de equistado, inclusive los que no participaron como organización con fines políticos por X o por Y razón tienen el derecho también y quizás muchísimas de esas personas ni comulgan con las ideas que pueda tener el mundo González Rúthia. Bueno, dice hermano, el que tenga el prejuicio de fraude ni que le cuenten los votos uno a uno en su casa. Buenos días, este señor de los cuatro puntos se pasa, nada le parece bien ni correcto, completamente disociado, Dios. Eso lo escriben al 0424, el 529, el que le dije, punto número uno, tal, punto número dos, tal, punto número tres, no creo en mi mamá, no creo en mi hijo, no creo en tal, imagínese usted. Fíjate, por acá nos dice, una persona dice, no son, o mejor dicho, no es obligatorio invitarlos, porque nunca dicen la verdad esos señores observadores. O sea, el centro cárter cuando vino las otras 24 elecciones tampoco dijo la verdad, porque fíjese que yo invito también a las personas que tengamos un poquito de raciocinio, no podemos convertirnos radicales de ninguno de los extremos. O sea, hay que tener también un tema, o sea, aquí esta persona dice, no es obligatorio invitarlo porque nunca, usa palabra como nunca, palabras como siempre, o sea, esas palabras totalitarias, siempre, hay que tener mucho cuidado, porque nunca han dicho la verdad los observadores internacionales, entonces han mentido toda la vida, y qué ha pasado en las otras 26 elecciones, también han mentido, entonces no nos radicalicemos más allá de que tengamos un corazoncito. vamos a hacer nuestra primera pausa en Noticias Barquisimeto y regresamos con mucho más, con más titulares de nuestra cuenta o de nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com o aquí está la versión de Fuscas Eugenio, de Eugenio Martínez, él dice, yo lo dejé de leer después que usted dijo que era un tarifado, yo también dejé que quitaron X, pero usted dijo no es un tarifado, y dice, ah no, listo, no leo más a Eugenio Martínez porque está muy sesgado. Yo no lo leí más porque quitaron X, y como quitaron X ya no lo puedo leer, pero aquí lo estoy leyendo y dice que el peritaje que hace el Tribunal Supremo de Justicia es como que chucuto para poder validar resultados, dice Eugenio Martínez, porque el Tribunal Supremo de Justicia se limita a transcribir las actas que entregó el CNE y comparar sus resultados con la base de totalización consignada por el CNE. Según el especialista, esta forma de proceder no es suficiente para una revisión adecuada de los resultados electorales. Es posible, hay que consultarle a otro, a mí me gustaría, por ejemplo, en este caso, las opiniones de ex rectores del CNE, X, desde el año 99 para acá, del que se conformó luego de esta constitución como a poder electoral. Yo me imagino que por allí deben haber varios rectores del CNE que te pueden opinar cómo pudiera proceder un proceso de peritaje. Igualito, también consultarle a expresidentes de las salas electorales del Tribunal Supremo de Justicia en el pasado, pues a ver que puedan aconsejar, recomendar. nada de eso vale. Hoy en día en Venezuela nada de eso tiene valor en Saúl. que la meritocracia no se aplique porque, mira Daniel, tú me vas a disculpar, alguien que en el pasado, en cualquier país del mundo, haya sido un magistrado del 3SJ, haya sido un rector de un poder electoral, su palabra tiene peso ante la opinión pública y ante la sociedad. O sea, muy bien lo dijiste, en cualquier parte del mundo, menos aquí en Venezuela, porque yo busco aquí, hoy, ahorita mismo, a Jorge Rosel y no me va a hablar con la realidad de Venezuela. Va a ser senado. Me va a hablar con la realidad de la oposición venezolana, Elizaúl. Eso aquí no me sirve. Eso que tú estás diciendo aquí en Venezuela no sirve. En Venezuela tiene que haber gente buena. Yo lamento que usted haya perdido No, no, es que Jorge Rosel no es mala. Yo lamento que usted haya perdido la fe en la socialidad de los venezolanos. Jorge Rosel no es malo. Jorge Rosel no es malo. Él es muy bueno. Yo no estoy diciendo que es malo. Él es excelente. Y hablar con él es maravilloso. Pero tú le preguntas y va a ser sesgado a la oposición venezolana. No te sirve. Para eso que tú estás diciendo hoy en día en Venezuela no existe. ¿Y la culpa es de quién? ¿Del loco o del que le dio el garrote? De la vaca. La culpa es de la vaca. Por eso yo compartía el discurso de varios candidatos, ¿no? Ex candidatos del tema y que aquí en Venezuela necesitamos una conciliación nacional. Y aquí necesitamos un gobierno de unión de los venezolanos. a mí en lo particular en cierta manera no me gusta la polarización que vivimos. Por ejemplo, yo estaba muy joven, tenía 15 años, pero viví la polarización del 2002. Golpe de Estado, luego el paro petrolero 2003. y luego, bueno, vinieron todo lo que vino después con la reforma, con la enmienda constitucional, posteriormente con la muerte del presidente se han acentuado muchísimo más los problemas. porque Chávez sacaba una varita mágica y resolvía la situación, no solamente la política, sino la económica. Lamentablemente no ha sido así en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la situación económica vaya que es muy necesaria. La gente con plata en el bolsillo que estuviera pendiente de las cajas del CNE, que si el peritaje, que si el TCJ, la gente con real, comiendo parrilla, bebiendo... Elisaúl, ¿usted cómo que no sale de noche? ¿Usted cómo que no sale de noche? Usted está hablando de un 10% de la población venezolana, que si se ve, se nota, se siente, se hace sentir en las canchas de pádel, en los restaurantes, en la playa... ayer hizo una regla gastronómica y no tenía que esperar menos de una hora para poder recibir el pedido. Y hay un sitio que se llama, por ejemplo, La Pastora, ahí en Nueva Segovia. Yo pasé el sábado y eso estaba hasta las metras. Ojo, a mí me parece un lugar normal. Quiero ir. No me parece un lugar del otro mundo. Sin embargo, como todo, está de moda, está nuevo, el barquisimetano siempre trata de emigrar para tomarse las fotos en Instagram, para decir que estoy en el sitio de moda. Para mí es un lugar que no tiene nada. No tiene nada. Sin embargo, debo reconocer que por lo menos el sábado estaba hasta las metras que por cierto representa y hago un llamado a la alcaldía de Iribarren, hago un llamado a DPCU, hago un llamado a la AMTT. Daniel, eso es un desastre de carros fuera. Eso es la calle 7 si Nelson Torcate, el ingeniero Nelson Torcate no sabe o DPCU no sabe dónde queda o si el alcalde Luis Jonás Reyes Flores tampoco sabe dónde queda o si el CEMAT tampoco sabe dónde queda. Yo se lo digo, calle 7 entre carreras 1 y 2 de Nueva Segovia. ¿Pero qué quiere usted que haga? Orden. Yo quiero vivir en una ciudad ordenada y lo que hay a las afueras no lo es. Y afuera que ese lugar no sea ordenado es otra cosa, esa calle. Y como esa calle muchas. Hábleme de porcentaje. Mayoritariamente Barquisimeto es una ciudad ordenada. Si usted me está hablando del 10% de esa gente que tiene plata bueno, póngale que un 10% sea desordenada Barquisimeto. Entonces, una ciudad ordenada. Súmele las licorerías en los barrios. No le llega. Que hasta construyeron un baño. ¿Dónde has visto tú una licorería que tenga un baño público al lado de la licorería, Daniel? Por Dios, demasiado. Pero eso que promueve que la gente beba en las calles de las urbanizaciones de los barrios que hasta les construyeron baños. Eso es algo inaudito. Eso nunca en la historia republicana de nuestro país pasaba que una licorería tuviera un baño al lado de la puerta de donde despachan las bebidas alcohólicas. Usted se quedó en el súper pasado. Sí, pero eso no es sano. Porque entonces mientras el baño está full, el vecino de esa licorería es el que sufre. Dígame cuando le ponen el vallenato ese tierrudo con todo el volumen del mundo con cornetas que no sirven. ¿Dónde vive usted? ¿Usted se fue el fin de semana para Suiza y está llegando hoy a Venezuela? ¿O a qué ciudad de Europa se fue usted y está llegando a Venezuela hoy? Lo que pasa es que el sábado me comí una pizza con jamón serrano, rúbola, provoliones, me comí un sushi espectacular. A la pausa y regresamos. Y una espumante de lata. ¡Gracias! Estamos de vuelta con más de su programa Noticias Barquisimeto a través de las pantallas de Somos Televisión. Por acá vamos a leer este mensaje por si acaso alguien encontró estos documentos. Permítame aquí Daniel, persona que siempre está en sintonía de nuestro programa, David Silva. Nos dice Buenos días muchachos, ayer domingo como a las 11 de la mañana venía de donar unos medicamentos oncológicos. Extravié mi cartera con todos mis documentos en el trayecto desde el anticancerado vía la Concordia hasta la Resga Sur incluyendo la célula de mi mamá la que necesito con urgencia. Mi nombre es David José Silva Segovia. Aquí da unos números pero para no confundir cualquier cosa si alguien sabe de unos documentos entre la Concordia y la Resga Sur que estén a nombre de David José Silva Segovia nos puede escribir a través de Noticias Barquisimeto para hacerle llegar ya que son documentos importantísimos. Y por cierto también me dice por acá otro mensaje en la Avenida Vargas en la Redoma de la Divina Pastora hay un baño grandísimo. Se la pasa full la Redoma de la Vargas pero se la pasa por lo menos los viernes y sábado eso está a reventar ahí en la Plaza de los Ilustres. Uno va este viernes y este sábado y después vuelve a ir al otro y todos los fines de semana uno se asombra de lo full que pueden estar licorerías en nuestra ciudad. Seguimos con los titulares en noticiasbarquisimeto.com nuestro periódico digital General de División Ibrahim Ricardo Herrera asume como nuevo comandante de la Sodilara El General de División Ibrahim Ricardo Herrera asumió este sábado como nuevo comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Número 13 Sodilara quien viene en sustitución del General de División Rafael Quiroga Parra tras permanecer durante un año en el cargo. El acto fue presidido por el almirante Alejandro Rafael Díaz comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental La Red de Occidente además contó con la presencia del gobernador de Lara Adolfo Pereira alto mando militar representante de los poderes públicos y demás autoridades regionales Durante el discurso el nuevo comandante de la Sodilara expresó Esta victoria de más de 200 años nos debe enaltecer Seguimos las carreras de las armas para defender a la patria junto a las transformaciones sociales Agradezco al presidente Nicolás Maduro al gobernador Adolfo Pereira por su confianza también al general de División Rafael Quiroga por su trabajo por su proyección a favor y en defensa de nuestra nación Duró poco Quiroga ¿no? Un año No han anunciado todavía a qué otra a veces cuando un comandante de la Sodi va o es reemplazado sustituido por otro probablemente vaya a asumir una Redi algo de mayor ha sucedido así porque bueno más sabrán los que están mucho más pendientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un año frente a la Sodi me parece poco poco tiempo pues en relación de que por más que sea cuando tú no eres de un sitio el primer mes es para conocer para entender la geografía y haciendo relaciones porque obviamente se debe relacionar con no solamente con las autoridades sino con bueno con muchas personas me parece poco lo que duró el jefe de la Sodi Quiroga que también hubo cambios en la zona número 12 de la Guardia Nacional Bolivariana si se hicieron los cambios que se hacen a esta a esta época muchas personas quisieron venderlo como que ah están sonando como que dicen bueno algo que ah que mira como están que están haciendo cambios no me fui a Sebastián Navarraez y generalmente esta fecha hacen los cambios que están realizando es decir el año pasado también en esta fecha hicieron estos estos cambios y así sucesivamente lo pude observar allí en Sebastián Navarraez que es una periodista de la Fuente Militar si pero sabría que ver y sacar estadísticas si en todas las ODI también están durando un año si en todas las ODI están durando apenas un año es algo absolutamente normal excesivamente normal como dijo una vez José Vicente Rangel Adolfo Pereira dijo aquí estamos hombres y mujeres que defienden a nuestro país que somos leales los cambios dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana son normales porque siempre están prestos a trabajar en función a la defensa de la patria o país con dirección al bienestar colectivo usted sabe que no tenía más comentarios que hacer pero escuchándolo usted que hizo énfasis en estos cambios normales hace poco leía que cuando algo es evidente no hace falta claro no y lo comentó usted en el corte pasado creo que sí no explique tanto el amigo si usted está o sea entonces no me había detenido en ese párrafo pero ahora sí cualquier cosa es posible porque o sea no insisto un buen amigo no necesita usted la explicación de lo que es usted o no de lo que va a ser si está bien o no correcto lea el párrafo otra vez porque usted a eso voy usted es alguien de armas tomar hablando de armas de armas tomar porque no yo leí nada más porque usted no usted leí de énfasis si quiere rebobinamos para que vea cómo leyó usted que le pone todo no lo pensaba no no fue usted a su vez el líder regional comunicó aquí estamos hombres y mujeres que defienden a nuestro país que somos leales los cambios dentro de la fuerza armada nacional bolivariana son normales cuando uno hace énfasis y por eso fue aquello de José Vicente Rangel cuando él dijo excesivamente normal o sea fue algo que que generó en el país en esa época quizás muchos no se acordarán o quizás muchos rookies de la política que vinieron a hacer política fe de 2017 para acá no se acuerdan de aquellas famosas palabras que han existido de ministros de gentes importantes en el gobierno nacional a través de estos últimos 25 años pero para mí eso de excesivamente normal fue algo que que me marcó y que generó en mí cuando un político menciona una situación que llueve sobre mojado no hay necesidad genera ruido genera todo lo contrario a lo que quieres transmitir luego de recibir el reconocimiento por parte del gobernador el general de división Rafael Quiroga agradeció al pueblo del estado Lara por permitirle afrontar esta experiencia de forma positiva abro comillas gracias a todos y deseo siempre el mayor de los éxitos en cada misión con la patria siempre agradecido y leal al presidente Nicolás Maduro concluyó el general de división Rafael Quiroga que obviamente la lealtad se la merece el presidente de la república por darle el puesto no 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 porque mandato de la fuerza hermana bolivariana ser completamente leal a la constitución y obviamente al comandante de la fuerza hermana bolivariana que es el presidente de la república de turno no un presidente en específico sino el presidente que a través en este caso en nuestro país una democracia es decir el poder reside en el pueblo y este a su vez lo manifiesta a través del sufragio o del voto popular es quien determina quien es el presidente de la república entonces la lealtad es hacia el presidente de la república quien ocupe constitucionalmente el cargo 0424 529 2888 uno o dos años dicen aquí el isadul aquí es lo que duran normalmente pudieran ser considerados dos años este pero bueno uno si son cambios que se hicieron a nivel nacional uno porque deberían asumir un cargo acorde con el grado que ostentan dicen acá al 0424 529 2888 y el ministro de la defensa no le da chance a otro militar para que sea el ministro pues no es así goza de la confianza y hay que reconocer en esta época menos deberían haber cambios y hay que reconocer que ha mantenido un bloque fuerte en la fuerza armada nacional bolivariana y cuando digo un bloque me refiero a un bloque monolítico prácticamente es que fíjese yo recuerdo que hasta Antonio Carri dijo aquí mismo en este programa que si él ganaba si él ganaba la presidencia creo que otros también dijo mantenían al mayor general Vladimir o general en jefe perdón Vladimir Padrino López como ministro del poder popular para la defensa buen día muchachos Daniel entiendo quien te alimenta de la noticia al día imagínate tú Sebastián Navarraez Dios santo querido esa señora tiene cables pelados con la justicia venezolana arremete contra Venezuela cada rato es una verdadera palangrista certificada ella no es fuente de la fuerza armada nacional bolivariana nadie dijo que era fuente de la fuerza armada nacional bolivariana además usted leyó una información no una opinión o sea la información es que hubo algunos cambios Sebastián es como Eugenio saben mucho pero al momento de van hacia aquel lado que era parte de lo que yo les decía hoy en día aquí en Venezuela no hay a quien a quien buscar de manera certificada no lo que pasa es que hay gente que es muy buena hay gente que es muy buena informando y tú puedes tomar de esas fuentes confiables su información correcto más no su opinión porque la opinión es la que suele ser a eso iba y fíjate que busqué yo de Sebastián Navarraje cuando informó los años anteriores correcto y fue durante este mismo mes durante esta misma fecha que Sebastián Navarraje informaba sobre cambios en cada una de las obras no es una opinión es correcto parte de lo que acabas de de informar el Papa no necesita decirte que es el Papa así que tanta normalidad de cambio genera suspicacia no se pongan a creer en el pajarito que le sale por ahí en las mariposas ajá o en las mariposas en los pajaritos en los venados no 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 son cambios normales no no son cambios normales no cambios Daniel son cambios eh bueno tú crees que Padrino va a soltar es que eso no es así por así mira Daniel aquello de que yo ni me ofrezco ni me niego es forma parte hasta de un estilo de vida en en muchos sectores y eso ha eh ha sido también llevado a a la política el no me ofrezco pero tampoco me niego aquí nadie le puede decir a un jefe político no hasta aquí llego como así aquí nadie se retira lo retiran no y no estoy hablando de 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 la fuerza humana o la bolivariana estoy refiriendo a cualquier tarea política el que diga no no hasta aquí lo acompaña no ya ese pasa al olvido aquí nadie puede renunciar a una no debería ser así no debería ser así o sea si yo quiero renunciar a una tarea cuando estás cansado cuando ya no comulgas o no te sientes identificado con el líder que te impusieron este tú deberías tener el derecho de 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 tirar la toalla y abrir otro camino pero si haces eso pasas al olvido el reloj de ustedes marca las ocho y mi reloj marca las ocho y media y es normal eso ahorita todo es normal aquí no no ya ya están haciendo el el ajuste necesario ocho de la mañana y treinta y tres minutos treinta y tres minutos luego de las ocho de la mañana en somos televisión somos noventa y tres punto cinco FM buenos días en Duaca porque el alcalde Julio Garcés no colabora con ningún deporte ah Julio Garcés el deporte lo vi el sábado en la toma de posesión de Polito Rodríguez ¿usted fue? lo vi por Somos Televisión único canal en el mundo entero de televisión que transmitió de manera completa de principio a fin y más allá la toma de posición histórica del cuarto arzobispo metropolitano de Barquisimeto que hay que decirlo no no es el caso pero muchas veces se equivocan no el arzobispo de Barquisimeto el arzobispo de la arquidiócesis el arzobispo de la ciudad de Barquisimeto equivocadísimo es el arzobispo de la arquidiócesis de Barquisimeto que incluye la ciudad de Barquisimeto pero también incluye otras ciudades correcto el día de la toma de posición o juramentación ¿cómo se dice? ¿o es lo mismo? no de juramentación alcaldesa en Torres ¿el qué? no, no eso se ve eso se ve ya venido ¿se acuerda que aquí habíamos hablado cuando ni siquiera Javier Oropesa había aparecido el acta de su ausencia temporal y su decreto para dejar en su momento a una directora la que era directora de la alcaldía como alcalde temporal o encargada del municipio de Torres ya aquí habíamos dicho que quien iba a asumir la alcaldía de Torres era quien estuviera ostentando la presidencia del consejo municipal eso era es crónica de un nombramiento anunciado la concejal por el partido socialista unido de Venezuela en el municipio de Torres la Smith Verde fue juramentada como alcaldesa encargada de la entidad por parte de la cámara municipal la decisión fue tomada a la tarde de este sábado 17 de agosto en una sesión realizada en la cámara por su parte Yasmil Barrios queda a cargo de la presidencia del ente legislativo del municipio para tomar dicha decisión los concejales alegaron ausencia temporal del alcalde Javier Oropesa basados en el artículo 87 de la ley orgánica del poder público municipal las MIG se mantendrá al frente de la alcaldía por un periodo de 90 días tras los cuales los entes competentes darán una decisión firme o en su defecto aparezca nuevamente el alcalde Oropesa no, no va a aparecer no va a aparecer porque está escondido está como el mundo simplemente sacando videos delante de una pared y listo el mundo y Javier Oropesa usted puede analizar el presente pero hay que irnos un poco más atrás las responsabilidades de de que el PSUV tenga una Cámara Municipal en Torres aún no siendo mayoría electoral porque el alcalde Javier Torres ganó las elecciones en el año 2021 Henry Falcón sacó una buena cantidad de votos también en Torres esa división que propició Henry Falcón junto a Luis Florido es lo que tiene una Cámara Municipal en manos del PSUV en Lara e igual pasó en gran parte del territorio larense donde sumando los votos de menos en Iribarro eso sí hay que decirlo en la alcaldía de Iribarren si tú sumabas los votos de que consiguió los partidos que apoyaban Henry Falcón y los votos del partido de los partidos aliados a Luis Florido si no le ganaban al alcalde Luis Jonas Reyes Flores honor a quien honor merece hay que decirlo pero en muchos otros sectores la oposición fue mayoría sumando esos votos en el caso de Torres uno como se explica que un alcalde sea de oposición y que la Cámara Municipal esté dominada por el partido contrario y además que Javier López ganó no solamente ganó sino que ganó muy bien con una buena diferencia de votos entonces bueno hay que recordar siempre los errores políticos y desaciertos que la oposición venezolana históricamente ha tenido en nuestro país porque bueno todo el mundo quiere mandar Luis Florido no tenía ningún tipo de chance y sin embargo fue uno de los que generó por no ponerse de acuerdo nunca con Henry Falcón o Henry Falcón nunca ponerse de acuerdo con los demás generaron muchas fisuras en las cuales hoy a través de mecanismos jurídicos y legales la presidenta del consejo municipal de Torres quien asume las riendas de la alcaldía de este de municipio mira por aquí dicen Eliseo le hicieron lo mismo que a Alfredo Ramos si pero Alfredo Ramos fue encarcelado y tenía tuvo orden de captura y tuvo preso o sea Javier Oropesa hasta el momento ni orden no hemos conocido o sea o al menos no se ha hecho pública puede ser que exista pero al menos no se ha hecho pública una orden de captura de Javier Oropesa buenos días señor Daniel Javier Oropesa no va a regresar porque él sabe que tiene rabo de paja esto lo escribe Enrique Espinosa desde Pueblo Nuevo bueno nosotros aquí hicimos la la quiniela que donde estaba si estaba en Bucaramanga en Bogotá en Medellín que en que ciudad de Colombia estaba el exalcalde de Torres Javier Oropesa o todavía es alcalde y se confirma firmemente en 90 días o menos correcto bueno decíamos donde está en Bucaramanga en Cúcuta en Bogotá en Medellín ustedes mismos digan a ver donde está Javier Oropesa lo cierto el caso es que está escondido anda con su familia eso sí en los videos ha salido con la familia caso contrario a Edmundo González que si todo el tiempo ha salido solo y que fue atacado por Diosdado Cabello el pasado sábado también en una concentración chavista diciendo esto mismo que el señor Edmundo González estaba escondido aunque Diosdado Cabello dijo está escondido como las ratas dijo Diosdado Cabello Rondón en esa concentración del chavismo el día sábado donde también hubo concentración de la oposición venezolana no al revés hubo concentración de la oposición venezolana y también hubo concentración del o sea no es lo mismo no es lo mismo ser que estar no es lo mismo estar que quedarse o sea no es lo mismo o sea usted quiere nombrar primero a la oposición no 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 pareciera que usted quiere nombrar primero a la oposición quien convocó primero para el sábado no ni idea Elisaúl o sea eso no importa se concentraron los dos si pasaron las dos sin pena ni gloria yo estaba comiendo sushi yo le dije ajá por eso se enteró usted vio en todos los estados muchísimas fotos muchísimas así guau aquí estamos en la super concentración de la oposición no o sea debo reconocer que yo el sábado estaba pendiente también de la toma de posesión de Polito Rodríguez yo vi la transmisión de Somos desde que comenzó poco antes de las 10 de la mañana eran las 2 y media una y todavía estaba Jesús García entrevistando a sacerdotes que habían sido ordenados por Cris Pulo Benítez imagínese Elisaúl no hubo bulla nadie se enteró que hubo concentraciones ni nada de ninguno de los dos bandos de ninguno de los dos bandos nada no pasó nada hermano absolutamente nada había más gente en Bélgica que en Barquisimeto o en Caracas o en cualquier otra ciudad ¿por qué? porque la oposición venezolana quiere eso hablarle al mundo yo le había comentado hace tiempo que era una convocatoria más internacional que nacional yo se lo dije aquí no sé qué día pero le había comentado que era una marcha más una concentración más para para mantener su discurso internacional más que la situación interna de Venezuela que todos sabemos cuál es está esperando una decisión de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y por ejemplo el viernes lo hablábamos y el fin de semana me recordé mucho del programa que tuvimos el viernes el tema de que Marc Anthony suspendió su presentación muy esperada para el 27 de agosto aquí en Venezuela y Marc Anthony palabras más palabras menos si fuera venezolano dijera la masa nos tapabollos pero como es puertorriqueño estadounidense qué sé yo habla de otra manera pero Marc Anthony suspendió cualquiera que diga que el país está en condiciones regulares no porque hay una expectativa aún que es la el dictamen que puede ofrecer el Tribunal Supremo estamos en malas condiciones no 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 pero mucha gente está a la expectativa entre ellos lo dijimos la feria internacional de Barquisimeto que ya 19 de agosto si le están vendiendo a esos seguidores de la oposición que el 10 de enero el señor Edmundo se va a juramentar esa es la expectativa ese es el daño que vienen haciéndole al venezolano hay gente y me disculpan tan estúpida que cree que eso va a ser así y usted debe conocer yo conozco si pero es que hay que respetar las instancias regulares y el TSJ es una instancia regular oficial y hay que esperar en el dictamen que determinen que acordemos que en su momento Carilia creo que se llama la magistrada Carilia Rodríguez que además de ser presidente de la sala electoral es la presidenta del TSJ ella mencionó inclusive hasta 15 días prorrogables aún no hemos llegado a esos 15 días y al llegar no van a ser no van a ser necesarios bueno pero si ella lo mencionó es porque es una posibilidad si claro era una posibilidad pero por lo que veo ya todo está dado para que en cualquier momento el TSJ hable al país creo que no no van a ser prorrogables al menos en la práctica no lo van a necesitar no sé si estratégicamente recordemos luego lo vayan a hacer recordemos yo veo saludable que sean prorrogables si si 15 días más bueno 15 días más que están en la ley muchos podrán no estar de acuerdo pero es que el tema es que eso está en la constitución de la república bolivariana de venezuela y a estar dentro de la constitución son mecanismos allí que están válidos más allá de que hayan opiniones divididas está dentro de la constitución es así yo lo que diría en este caso es que muchos presidentes a nivel internacional en el concierto internacional están esperando el dictamen del TSJ para dar por uno de ellos Andrés Manuel López Obrador presidente de México que lo dijo claro y raspado que eran los que recordemos que aquí estaba Lula Petro y AMLO es decir Brasil Colombia y México respectivamente bueno buscando una manera de una negociación de una conciliación etcétera pero Andrés Manuel López Obrador se separó de estos dos y dijo no hasta que el TSJ no haga un dictamen no opinó más entonces yo creo que este tema del TSJ más que los venezolanos en Venezuela lo estén esperando siento que hay una buena parte de organismos multilaterales que están a la expectativa de lo que pueda decir el Tribunal Supremo de Justicia hacemos la pausa y regresamos con nuestra invitada en la mañana de hoy regresamos a Noticias Barquisimeto somos Televisión y somos 93.5 FM recuerden que nuestro programa se emite de manera simultánea tanto en radio como en Televisión y estamos ya listos para dar entonces la bienvenida a nuestra invitada de hoy recuerden que tienen el 0424 529 28 88 hoy quiero comer torta y por eso vamos a felicitar a María López hoy de cumpleaños ojalá guarden torta y valga la felicitación para ella de parte de todo el equipo de Noticias Barquisimeto estamos listos Elisaúl y así le damos la bienvenida a otra María pero legisladora de nuestra entidad ella es la presidenta de la Comisión Permanente de Políticas para el Desarrollo Económico y Productivo del Consejo Legislativo del Estado Lara bienvenida la legisladora María Silva María bienvenida gracias estrenándose acá en Noticias Barquisimeto si vale como está la tarea legislativa acá en nuestra entidad muy movida muy movida este año ha estado algo más proyectada a mi juicio puesto que bueno la dinámica de crear nuevos instrumentos legislativos en el Estado y el planteamiento de una agenda de calle que nos lleva bueno no nada más a crear una ley en cuatro paredes como tal vez la historia lo demanda así sino bueno ir a los actores principales y ser nosotros como ese vínculo de recepcionar y bueno aplicar la técnica legislativa para que se cree un instrumento acorde al momento también político económico social que estamos viviendo y efectivamente que recoja ese sentir dependiendo del caso de la ley que sea de los productores de los semilleristas de cada una de la diversidad en que el pueblo se haga organizado aquí en el Estado y si se hace eso si es el sentir de ellos si en realidad los escuchan si en realidad van hablan con ellos y no mire necesitamos esto necesitamos esto y de allí esa comisión donde hoy venimos a conocer habla de eso yo te lo voy a certificar aquí pero pudieses consultarlo con cualquiera que ya hemos tocado desde la comisión hemos llevado la ley de emprendimiento que es una de las más emblemáticas aquí en el Estado Lara que va a reforma porque la Asamblea Nacional está agregando mejorándola según la condición en aquel momento era un panorama hoy en día nos demanda otro y hay que ajustarla porque es una ley novedosa es una ley primero una ley revolucionaria y una ley que nace de una coyuntura económica que vive el país y donde el pueblo se organizó uno se tecnificó generó otros mecanismos y bueno hoy en día tiene su legislación nacional y su legislación regional que le va a permitir tener mayores condiciones aquellos que en algún momento o aquellos que hablan del emprendedor y la emprendedora como este bueno el bonero economía informal no estamos hablando de un poder que se creó en el marco de esta coyuntura y efectivamente que hoy en día bueno en Lara el registro de Somos de lo que es emprender juntos data de 121 mil de 21 mil perdón de 21 mil 21 mil larenses registrados en su emprendimiento pero de los 21 mil estamos claros que no todos están consolidados al 100% o son sostenibles y sustentables en el tiempo ah pero ahí se está haciendo un trabajo de caracterización y ahí es donde viene por eso la ley nacional se entra nuevamente a la asamblea a ampliarle los dos años porque bueno se entendió que elementos fundamentales los parafiscales año y medio pues el que es emprendedor sabe año y medio para sacarlos parafiscales entonces en año y medio tú dedicabas a llevar papeles de todas las cosas ¿cómo haces tu emprendimiento? no entonces demanda en año y medio ya ahí quedaba te lo estoy diciendo recepcionado de ello mira en la consulta de la ley de emprendimiento fue una de las más hermosas que me ha tocado vivir a mí en lo personal pero también construimos Cocuy Lara siendo la ciudad del Cocuy donde nace esta bebida espirituosa bueno nosotros le dimos honramos esa palabra de hecho un diputado de la asamblea nacional del bloque de la patria de aquí del estado Lara que es el diputado Julio Chávez llevó esta ley a nivel nacional en la asamblea con un equipo de compañeras y compañeros que hizo el estado Lara bueno Venezuela la identidad geográfica protegida la tiene sobre el estado Lara y Falcón que son los dos que producen esta bebida que hacen el destilado que el agave el agave se da mejor en esos espacios en el semiárido venezolano entonces bueno Lara levantó su ley fue una ley muy hermosa construida por Cocuyeras y Coculleros de hecho en este lapso de estos 30 días vamos a hacer el proceso de difusión ya nosotros la probamos ahora nos estamos reagrupando nuevamente los Coculleros y las Coculleras yo estaba aquí antes de entrar y estaba convocándolos para el miércoles ellos van a estar el miércoles nuevamente en el Consejo Legislativo y vamos a organizar un cronograma de difusión de la ley ya tenemos ley la vamos a difundir que esa es una tarea de las legisladoras y los legisladores también en este caso uno por ejemplo se mete en redes sociales y bueno siempre cuando hay alguna ley siempre hay un comentario típico que nos ha acompañado durante años es que no hacen falta nuevas leyes sino que las que están se cumplan que tan cierto pudiera ser ese comentario nuestra realidad actual debido a que mucha gente puede quizás quejarse de que sí de que son leyes revolucionarias son leyes progresistas somos uno de los países que tiene adelantamiento en cuanto a legislación venezolana ante el mundo pero hay personas que piensan que cuando tú vas a la práctica estas leyes no son cumplidas a cabalidad sí claro eso va sobre todo en las sanciones sabes que todo reglamento no nada más ordena sino que sanciona y el elemento de sanción verdad atributa o sea tú lo puedes mencionar en la ley ejemplo Cocuy que vivimos en el estado aquí no hubo fallecidos pero producto de una alteración en el destilado fallecieron tantos compañeros y compañeros en el estado de Yaracuy pero eso permeó y es hoy en día nuestra juventud háblale de Cocuy y lo relacionan primero lo relacionan porque es una bebida fatal y segundo es para los señores que están en la esquina los canapiales entiendes porque lo confunden con el clarito cualquier mezcla y lamentablemente es difícil pero la gente asocia el Cocuy con una bebida de mala calidad cuando es totalmente lo opuesto bueno y ahí entra el elemento sanción que es lo que puede decir el común ok existe una ley los agrupas la ley crea un consejo regulador en ese consejo regulador todo el que destila hasta un litro hasta 20 litros verdad teniendo bueno una de las obligaciones es sembrar en que en Lara no se sembraba aquí se ha deforestado o sea se saca y como la planta no es bondadosa ella te da sus mismos viguelos ellos se crían bueno por las condiciones del semiárido no necesitan atención y eso se mantenía reproduciéndose hoy en día el que está destilando el que tiene el proceso de destilación tiene que sembrar tiene que crear su vivero tiene que hacer el trasplante tiene que tener la tierra que la mayoría la tienen pero hay otros otros como otros mecanismos para organizar la parte sancionatoria ahí es donde hasta yo misma que lleve la ley con un equipo de legisladores o con todos porque las leyes que se crean en el consejo aunque la cree una comisión todos nos sumamos en el proceso de despliegue de consulta y de hacerle lo que es la difusión oye queremos ser ahí contundentes el tema de sanciones se sigue vendiendo a 3 dólares a 5 dólares como lo venda inclusive hasta sin permisos sanitarios algunos exactamente no todos pero algunos ahí es donde lo que tú dices ciertamente que existe el instrumento entonces tenemos que tener un poquito más y usted acaba de decir algo importante el tema es que bueno yo arranco un agave cocuy pero tengo que sembrar quien en verdad está fiscalizando de que yo arranqué un agave cocuy y en verdad sembré 10 aparte o sea quien se va a Urdaneta al municipio de Urdaneta que es donde normalmente se suele dar quien está en Urdaneta chequeando ahí que en el semiárido larense se estén sembrando lo que se sacó claro fíjate Elizaul y compañero hay un elemento ahí fundamental el tema del reglamento toda ley lleva un reglamento la ley nos llama a soñar lo que queremos la técnica legislativa lo norma verdad lo sancionamos que es el elemento que hace el consejo legislativo o el parlamento y luego viene la normativa como la aplico en esa fase estamos de este compendio de leyes que se han aprobado en estos dos últimos años estamos en una fase de crearle un reglamento hay un equipo en el consejo en la consultoría de la gobernación que se encarga de eso sin embargo desde el consejo legislativo el equipo de abogadas y abogados también se han dedicado como que a empujar eso pues para que porque bueno emprendimiento necesita su reglamento o sea vuelvo y te lo repito aquí está como el deber ser pero como la aplicas como la vas a aplicar en el estado igual que oculto todavía no tiene su reglamento y bueno este de las que se han venido aprobando en la comisión de desarrollo económico hubieron una reforma en la de minerales no metálicos pero eso o sea en líneas generales debería haber un reglamento y ahí es donde tú vas a ver la aplicabilidad en el territorio mira aquí hablan y escriben mucho sobre la ley del café si vale porque bueno esa es otra la segunda bebida a nivel mundial verdad estamos hablando de que la gente consume agua y café y eso es como que una encuesta en la calle es un logro tener una ley estatal del café claro por supuesto porque bueno así como producimos hay bastante diversidad y bastante destilado de cocuy bueno hay bastante siembra de café y ya no nada más hablamos de Andrés Eloy ya se hablan de los nueve municipios que tienen por ahí nombraron a Julio Garcés ahí Crespo también tiene también sí sí ha venido repuntando Palavecino donde se siembra en Palavecino en la zona de Loma Redonda ahí hay 90 productores 90 productores que han venido siendo atendidos desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación acuérdate que existe la Secretaría de Desarrollo Económico donde está la licenciada Ibex Segovia ok ajá y junto tuvo mucho tiempo el ingeniero Mariela Rodríguez ese sí le echó esa le echó un camión bueno por ellas esos datos al meta el ingeniero Mariela Rodríguez en la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría muy buen trabajo y ella llega tuvo un tiempo bastante difícil y ella llega a atender a esos productores de Loma Redonda con Derby con el alcalde en la actualidad te estoy hablando en la actualidad aún no siendo secretaria verdad ella siguió con un movimiento Maylara un movimiento de agroecología y con el cual sigue haciendo el trabajo agrario dentro del Estado y en Iribarra inclusive en Buenavista he escuchado también al alcalde de aquí de Iribarra en Juárez que también se siembra y de verdad tenemos que sentirnos orgullosos de ser los principales caficultores de nuestro país porque tenemos las condiciones creo que hasta Andrés Avelino Álvarez siempre ha sido uno de los promotores también bastante fuerte del café la ley nacional está en un proceso de consulta claro él fue el que la presentó por la subcomisión agraria de la Asamblea Nacional le dieron el visto bueno la presentan en plenaria se aprueba en primera discusión y está en la fase de consulta sin embargo en el tema del café legisladora yo digo que arropan son las grandes los mercados las grandes cadenas de publicidad etcétera son los que al final terminan mandando uno termina a veces comprando un café que por el empaque por la publicidad por el mercadeo y resulta que el productor tal con un empaque mucho más sencillo modesto es un mejor café que ese que consumimos nosotros nada más porque tiene un hombre al final estamos votando a veces es por desconocimiento obligamos al productor al pequeño a que arrime porque no tiene salida y la idea es que bueno por eso la legislación en el estado son 20 estados del país que producen café cada estado tiene que tener su legislación en la legislación tú caracterizas generas un censo sabes dónde están ubicados cuáles son sus condiciones porque bueno vamos a darte un ejemplo de Andrés Geloy no de Juárez ahí nos reunimos en la Casa de la Cultura y había los compañeros bueno que decían bueno queremos un espacio donde todos acoplemos ¿verdad? donde tomamos el proceso de secado donde todos hagamos este el proceso de tostado ¿ves? y puedan hacer la fase final el endógeno y después salir hasta la venta se ha planteado desde la visión del club ¿verdad? existe el circuito comunal que hace la distribución de la o sea hay estructuras ya planteadas porque al final llega un productor puede hacer un café pero después llega estas grandes industrias estas potencias yo te compro las cosechas entonces al final es Cachicamo trabajando para el estado organizando creando leyes generando facilidades para que los campesinos los caficultores y caficultores hagan pero se vienen luego los grandes capitales y te dicen te compro las cosechas de aquí al 2025 entonces al final uno termina pagando hasta más y a ellos cuánto le pagan eso fue una triangulación eso fue una triangulación y eso pasó aquí mucho con la harina de maíz por ejemplo precocido de que llegaba y después te la metían en un paquete amarillo pero resulta que el trabajo lo hizo otro lo terminó fue haciendo hay un elemento importante compartir al respecto del café la ley que estamos impulsando habla de un café que sea un café orgánico y es una propuesta yo creo que nosotros somos más o menos la misma generación y es una propuesta del compañero Enriquito que estuvo Enrique Colmenares fue constituyentista él llevó ese proyecto originalmente a la asamblea nacional estaba inconstituyente luego vinieron los otros acontecimientos y eso quedó ahí más o menos tratando de revivir esa propuesta desde el municipio Andrés Eloy Blanco habla de un café femenino de un café que se se climatiza ¿verdad? mira hemos caído más o menos lo que tú estás diciendo las grandes corporaciones arropan eso es lo actual eso es lo actual nadie ha podido completar el endógeno porque bueno lamentablemente hablé de las generaciones porque aquí en Lara existió algo que le llamaron plan café que era un espacio que atendía al caficultor y la caficultora hoy en día existe la corporación venezolana del café eso tiene carácter nacional pero debería de tener en todos los 20 estados un articulador o articuladora o un espacio donde atiendan al productor o la productora en Lara el diputado Andrés Abelino está impulsando la federación de cafecultores y cafecultoras también con una expresión nacional y territorializándola pero ¿qué te quiero decir con esto? el que no haya no haya habido atención a este sector tan importante ¿verdad? porque es un rubro de carácter internacional y es estratégico para el país en estos momentos como el aguacate como la piña ¿verdad? hace o demanda que efectivamente o sea la dispersión del productor y la productora bueno este llega voy a no te voy a decir no voy a decir tu nombre María Silva con los recursos no soy cafecultora yo vivo ojalá dijeras mi nombre llega el Isaúl sé que era con los recursos y le compra ojalá exacto pero yo llamo a todos los productores y ellos me arriman y yo soy la nueva empoderada en el tema de café en el Estado Lara es eso pues o sea nosotros como Estado también tenemos que como que retomar espacio el espacio del Plan Café está planteado desde la ley desde la comisión lo hemos planteado la necesidad que el Estado Lara vuelva a retomar ese espacio para que agrupe a los productores y a las productoras con estas técnicas orgánicas porque bueno los cafetales hoy en día están siendo vamos a decirlo como invadidos por una semilla que no es nuestra verdad una semilla que es de corto plazo que fue un paguético tecnológico que le llegó al productor y a la productora tiene mayor rendimiento pero en 5 años ya no tienes nada ¿ves? lo que está produciendo nadie le va a decir lo contra pero no con la técnica ni no con la orientación de un proyecto nacional el Estado Lara tiene un plan de desarrollo económico y está enmarcado en impulsar el uso de bioinsumos y de técnicas agroecológicas que nos permitan ser sostenible y sustentable en el tiempo por eso nos atrevimos a crear la ley de agroecología para que Lara tuviera un instrumento porque existen normativa del ensayo existen distintos instrumentos pero no hay legislación otros países tienen legislación estamos con la legisladora María Silva presidenta de la comisión de desarrollo económico y productivo del consejo legislativo del Estado Lara quédense en sintonía ya regresamos con mucho más esto es Noticias Barquisimeto regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM en este su espacio Noticias Barquisimeto recuerden el 0424 529 28 88 0424 529 28 88 antes de seguir con la entrevista Elisaúl por cierto llegan mensajes al 0424 529 28 88 de personas que se sintieron aludidas por la palabra fuerte que usé en el tema de la política que están escribiendo aludidos por como me expresé hacia ellos bueno mis disculpas para todos y cada uno de los que se sienten aludidos y que escribieron a nuestro número de contacto por el tema de la política ya usted lo decía un tema bastante álgido durante estos días y que bueno lo hemos venido tratando también con mano zurda a todos ellos venga mi disculpa pública que siempre están en sintonía con nosotros en noticias barquisimeto y siempre están allí en el debate en la candela del debate en cada uno de nuestros temas y mucho más en el tema político también es cierto y debo decirlo que por ejemplo a mi alguien pasa por la calle me dice Elisaúl tú si eres feo yo no me siento aludido no no porque como yo no soy feo ni pendiente que alguien me diga algo no me diga no me siento aludido cuando algo no es conmigo yo normalmente uno no puede sentirse aludido porque la opinión personal y el criterio de uno mismo debe prevalecer sobre cualquier opinión que pueda tener estamos con la legisladora María Silva presidente de la comisión permanente para el desarrollo económico y productivo del consejo legislativo del estado Lara por acá nos dice un experto en café nos dice por acá dice la ley es nacional se requiere que se promueva la marca país del café y por supuesto promover el café de Lara además se debe incentivar a la cadena productiva sobre el café y menciona algo que me llama poderosamente la atención dice se requiere que se promueva la exportación del café desde nuestro aeropuerto si sé que existe una empresa aquí de la gobernación que se llama Encoex que a través del puerto seco ha producido ha exportado café larense pero bueno acá nos menciona también que sería interesante desde nuestro aeropuerto no sé si ha podido también una opinión de los caficultores en Lara si me imagino que la licencia IBEX Segovia que lleva esa cartera en materia de desarrollo económico vienen haciendo algunos trabajos el gobernador en uno de los programas lo mencionó y efectivamente de seguro más temprano que tarde va a haber ese paso pero si viene saliendo es por puerto seco el tema del café y efectivamente la ley es nacional la que está en el proceso de consulta en estos momentos y luego de que sea aprobada en segunda discusión Lara va a construir una regional ya nosotros desde la comisión entregamos el primer instrumento que es el anteproyecto ya lo entregamos y este luego de que se aproba la nacional este sale en consulta una pregunta en el otro corte pero me estoy acordando es ahorita con el tema de la ley del emprendimiento obviamente los caficultores bueno emprenden su cuestión tal tal pero quería mencionarte como es el tema de las comunas porque las comunas es algo muy diferente a lo que es un emprendimiento entonces como sopesar o poner en una balanza promover el emprendimiento pero a su vez también hay otra gente promoviendo la comuna entonces que tienen que hacer los caficultores emprender por si solo o buscar aliarse en una comuna o producir como comuneros fiatelizados la ley del café habla del circuito comunal hemos tratado de tener en la ley está eso en la regional del café que estamos construyendo hablamos de estos métodos que crea el poder comunal para hacer el proceso de distribución o para hablar de todo el proceso del endógeno que vive el caficultor desde la descosecha el proceso de descosecha en el caso de emprender juntos del emprendimiento o del emprendedor y la emprendedora efectivamente tiene ahí hay como un yo lo vería como un vacío porque el nacimiento del emprendedor y la emprendedora está muy atañado a lo que en un momento le llamamos las pymes o en algún otro momento más atrás fueran las cooperativas es una forma de organización pero desde la parte jurídica ¿verdad? o sea como tú los organizas los caracterizas es más este dato que no es de caballo efectivamente lo he querido decir antes de que me lo dijera pero eres de la nuestra eres de la nuestra porque existe la Cámara de Comercio en aquel momento con la doctora Olin hoy en día está Juan José Israel José Israel Ríos él es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio muy interesado en que estos emprendedores emprendedoras del Estado Lara formen parte de la Cámara de la Cámara en dos fases que me pareció muy interesante ya lo hablamos con César con su equipo de emprender junto en el Estado Laranja el concejal de allá de Palavecino efectivamente este ¿por qué? porque él se interesa en la parte productiva o sea en la parte formativa y en la comercialización de su producto lo que ellos le llaman rueda de negocio ¿verdad? claro ahí hay términos que a uno ciertamente en lo particular a mí me me dan así como escalofrío pero yo no puedo o sea coaccionar a un hombre o a una mujer larense que decidió tener su emprendimiento generar técnicas ¿verdad? y entrar en esta legalidad porque ciertamente la Cámara de Comercio ¿a quién afilia? afilia a empresarios ¿ves? a una de las finalidades de la ley nacional habla de que el emprendedor debe ser un empresario pero un empresario con visión holística ¿verdad? con sentimiento patrio bueno o sea explico esto porque cuando nos hablan de un empresario pudiesen hablarnos de una persona que no nada más o sea que promueva bueno ahí viene la lucha de clase pues ahí entraría en otro tema claro estoy hablando de un empresario con conciencia del deber social lo voy a definir así una definición que estoy sacando aquí y le digo lo del dato por eso porque la cámara de comercio que esté interesada en darle forma o en acompañar este proceso más que el certificado que da este emprender junto ¿verdad? pudiese bueno darle otras condiciones de oportunidad a ese hombre y esa mujer que creó su emprendimiento ¿ves? María ley de emprendedores ley del café ley tal cocuy ajá y los demás ahí vamos también quieren o no ajá vamos estamos construyendo semillas estamos construyendo la ley de semillas autóctonas local afrodescendientes es una deuda porque Lara celebra conmemora todos los 29 de octubre el día nacional e internacional de la semilla y allá en Monte Carmelo en el municipio Andrés Eloy Blanco se encuentra un reservorio de semillas te voy a preguntar ¿quién tiene la semilla? aquí en Lara está ahí bueno ahí hay semilleristas que tienen su semilla local con grandes esfuerzos una propuesta de un laboratorio de mejorar pues de mejorar esas condiciones de tecnificar un poquito más porque efectivamente la semilla local no tiene no la vamos a someter a todo el aparataje que demanda la institución a través de líneas por decirte hay unas características para la semilla que circula nacionalmente pero para la local tiene otra para eso queremos legislar ¿verdad? para esa semilla para finalizar María el tema de la piña ya estamos terminando nuestro programa lo más breve posible el tema de la piña no bueno es un compromiso o sea ellos también pidieron un derecho de palabra en la comisión y bueno los escuchamos y se va a construir esa ley Dios mediante para el año que viene estará en el POA ¿verdad? la tendremos en la agenda legislativa dos mil veinticinco que nos permita bueno trabajar con ellos un instrumento que los proteja que los organice y los acompañe pues en su momento bueno muchísimas gracias María gracias a ustedes dicen que la de Bobara es la más dulcita la más sabrosa la más jugosa sobre este grado de azúcares concentrados es un tema del suelo ah que bueno excelente nos vamos nos despedimos tengan todos un feliz inicio de semana esto es Noticias Barquisimeto mañana Dios mediante estaremos nuevamente con todos ustedes Noticias Barquisimeto